Ese es un mini netbook, bonito, ligero, increíble, puedes conectar mi internet, video chatear, adivino, no tengo a ellos, buenísimo, menos de 200 dólares, no lo puedes creer, quisiera ser yo, no, quiero uno. El nuevo y ligero mini netbook de HP, con Windows y la red 3G más grande y confiable del país incluida, por solo 199.99 con planes de banda ancha móvil desde 39.99.